Queridos amigos del Deportivo, estamos en las afueras del Estadio Hernando Siles, cerca de la Curva Sur. Los hinchas de Chile que vinieron a apoyar al plantel de Magallanes. Aquí están, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? José María Muñoz. José María, ¿usted reside en Bolíva o llegó de Chile? No, 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 de Chile, vengo de Chile. ¿De Rancagua? Santiago. ¿De Santiago? Sí. ¿Hincha de Magallanes? Magallanes, Colo Colo. De Magallanes. Papá e hijo. Sí, 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 se decía lo que era el hijo Colo Colo de Magallanes. Exacto, sí. El primer tricampeón de fútbol chileno. Magallanes. Exactamente. ¿Qué le ha parecido el partido? ¿Se esperaba un resultado así? Venía inquieto por lo que podía afectar la altura, pero lo bueno era que el fin de semana jugaron en El Salvador, que ya hay una cierta altura. Nada, pasaron los chicos ahora saludando, les pregunté cómo se sentían, me dijeron que todo súper bien, nada de ningún mareo, ninguna complicación en general del equipo. Así que era la única aprensión. Me llamó mucho la atención que el Allways mal físicamente, defensa mal. En medio campo hacia arriba, algo pudieron hacer, pero no, ya con el primer gol, segundo gol, la expulsión, ya el equipo se vino abajo. ¿Cuál de los goles le gustó más? El de Flores. El de Flores. Sí, sí, un golazo, sí. Sí, sí, sí. Así que no, feliz, feliz y vuelta a Santiago ahora a ver al padre y al hijo, ojalá el fin de semana. Valió la pena el viaje, ¿no? Sí, vale la pena. No, 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 no